¡Ahhh! ¡Qué tal suspiros de amor! ¡Loquita Eli! ¡La nueva! ¡La nueva! ¡Ladio azul para que sufras más, mucho más! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Por tu amor, chémero y vuelvo a llagar Por tu amor, por eso sí, como lo voy a enamorar Por tu amor, yo no sé si te diste cuenta De enamor de siento un loco por ti Si tú te vas, quisiera que me dejes ir contigo Sin ti, mi amor, no sé si te estás vacío Para vivir, necesito tu calor Si tú te vas, quisiera que te lleves mi cariño Así, así Que lo voy a enamorar Que lo voy a enamorar No sé si te lo digo Con amor Hoy quiero saludar a Diego, Guaji, mi compadre Tacora Para Carlitos Guasito Vinci, onta Feliz cumpleaños Marcio, somos Marcio Y que viva el santo Que viva el santo Que viva Para la gente de la chacra de Vitor Raúl Yo no sé si te diste cuenta por ti Yo no sé si te diste cuenta De enamor de siento un loco por ti Y como dice Si tú te vas, quisiera que me dejes ir contigo Sin ti mi amor va a ser de la pasión Para mí me necesito de un calor Si tú me das Quisiera que te lleves un cabello Y lo envío para un marido lleno de río Pues solo te lo di por amor Dile, dile lo que tengo que decirle Si tú te vas a mirar Quisiera que me dejes un cabello Si tú te vas Quisiera que te lleves un cabello Y lo que yo perdí en la delfilo Pues solo te lo di por amor Por amor Por amor Vamos a seguir brindando Javier Salud, salud Julio Marín Lili Y que viva el amor Que viva Ay Dios Feliz cumpleaños Mi compadre Marcio Cumpleaños Cumpleaños feliz Willy, Willy Que deseamos a ti Báñalo, báñalo Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Eso Que deseamos a ti Que deseamos a ti Que deseamos a ti Ponme ahí, por favor. Ya para... Tú soy como la gente.